Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal donde podrán conocer los mejores sistemas de pago en la red. Extra Monetizate. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Extra Monetizate. Ya estamos con un nuevo video donde vas a poder conocer un excelente lugar, una excelente plataforma que inició en México. Esta se llama Bitso. Esta es una plataforma tipo exchange. También nosotros vamos a poder comprar y vender criptomonedas. También nosotros vamos a poder almacenarlas ahí y tenerlas en cartera para poder estarlas manejando de la forma en que nosotros necesitamos hacerlo en nuestro día a día. Ahora bien, para continuar con este video quiero dejarte este mensaje. Antes de operar en cualquier exchange o wallet que recomendemos en este canal, debes saber que siempre este tipo de plataformas están expuestas a cualquier vulnerabilidad o ataque cibernético. Así que siempre es importante que hagas tus propias investigaciones y a su vez tomes tus propias decisiones en base a la información que te vamos a presentar. Not your kids, not your coins. No son tus llaves privadas, no son tus monedas. Y bien, ¿por qué te digo esta frase? Esta frase se utiliza mucho dentro del mundo de las criptomonedas ya que muchas veces nosotros hacemos inversiones y esas inversiones las guardamos o depositamos la confianza en su totalidad. En este tipo de lugares como el que te voy a presentar, Bitso. Dentro del mundo de las criptomonedas existen diversas formas para almacenar nuestras criptos como exchanges. Esta es una de las vías más populares. Solo déjame decirte que en estas plataformas tienes la posibilidad de que en algún momento, cuando lo decidan los administradores o dueños de dichos proyectos, estos pueden cancelar tus retiros, bloquear tus cuentas. O también un tema muy recurrente es que estas plataformas sufran hackeos donde los fondos se vean afectados en su totalidad. Por lo tanto, todas tus inversiones que hayas realizado se verán afectadas y es muy probable que pierdas estos fondos. Es de ahí de donde viene la frase que hemos mencionado al principio. Not your keys, not your coins. Así que la mejor recomendación es utilizar las ya famosas billeteras frías. Como estas billeteras frías requieren una inversión o mejor dicho, que compres cualquier opción que el mercado te ofrece, aquí cabe preguntar, ¿dónde quedan los criptoprincipiantes o mejor dicho, aquellos que comienzan a conocer el mundo de las criptomonedas? Ya que por lógica tendremos pequeñas inversiones o en su defecto estaremos generando ingresos pasivos de las múltiples plataformas que la internet nos brinda y que poco a poco nosotros vamos a estar presentando en este canal para que tú puedas estar teniendo múltiples opciones y generando pasivamente criptomonedas. Bueno, en su defecto podemos utilizar las también llamadas billeteras calientes. Y aquí he encontrado dos artículos donde se divide en billeteras frías y billeteras calientes, que es lo que vamos a ver. Ahora bien, la diferencia de una cartera fría y una cartera caliente es que la cartera fría no está conectada a internet. La cartera caliente está conectada a la web, está en la nube, está la información ahí. Más aparte, usted no es dueño de esas claves privadas. En una cartera fría usted es dueño de las claves privadas y por consiguiente es dueño 100% de todo lo que tenga usted almacenado en su dispositivo. En cambio, cuando usted esté en un exchange como el que vamos a ver hoy, tipo Bitso o tipo Binance, como los que existen ahí en la red, los administradores o los dueños de estas plataformas son los que realmente tienen el acceso a esas claves privadas. Así que es por eso que su dinero, sus inversiones, sus criptomonedas no están 100% seguras. Además, también estamos vulnerables o somos vulnerables a que los hackers hagan un ataque dentro de esa plataforma, roben todos los fondos y bueno, usted pierda todas esas inversiones que ha hecho. Todo lo va a encontrar en la descripción de este video para que usted pueda tener acceso a él y así puede entender mucho mejor este concepto de carteras frías y carteras calientes. Por ejemplo, aquí nos da la opción de las tres mejores opciones que nosotros tenemos en el mercado para adquirir un aparato tipo USB y así estar nosotros almacenando estas criptomonedas. Aquí están las tres opciones. En su defecto, si usted es una persona que está empezando y todavía está viendo si va a funcionar o no esto de las criptomonedas, si realmente ve que es algo que va a ser para usted, que va a ser rentable y sus ingresos empiezan a crecer, entonces ya pensaremos en invertir en un aparato tipo USB. Mientras tanto, cuando estemos empezando, podemos irnos por la opción de las carteras calientes. Aquí en este caso, las carteras calientes las vamos a encontrar en carteras de escritorio. Nosotros vamos a acceder a una plataforma, vamos a descargar la aplicación, la instalamos y la vamos a tener ahí como un programa. Ahí vamos a poder acceder y vamos a poder manejar nuestras criptomonedas. Otra opción es que desde su smartphone pueda hacerlo. Otra opción es las carteras calientes online, que es lo que vamos a ver en el video de hoy con esta cartera de Bitso tipo Exchange. Y ya por último regresamos aquí al artículo donde vamos a entrar ya directo a la plataforma de Bitso. Logré encontrar esta pequeña información donde nos dice que Bitso es la plataforma tipo Exchange o billetera más grande utilizada en Latinoamérica. Nace en México en el año 2014 y en la actualidad tiene más del 70% de usuarios mexicanos que confían en criptomonedas y lógicamente en la plataforma de Bitso. Y lo que te muestro en pantalla ya es la plataforma de Bitso. Y antes de nosotros crear una cuenta dentro de esta plataforma...